Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video. 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 Yo quiero que no quiero un y recordar que no volviera yo y entrego su corazón hoy y 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 and Eduardo de la Rosa, como goza, sonido, honor poblano, con sabor, con sabor. ¿A dónde estás, dónde estás mi amor? ¿A dónde estás si tú no vivo yo? ¿A dónde estás, dónde estás mi amor? Te fuiste angelito de mi amor. ¡Grupo Super Kids! 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 Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás Cuando todo quieses más, que ya mi vida sin tu amor Triste será Y el ángel, junto a los dedos, siempre amigos contigo Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás Cuando todo quieses más, que ya mi vida sin tu amor Triste será Oh 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 Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más podría amar Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Que ya mi vida sin tu amor Triste será Oca Que ya mi vida sin tu amor Que ya mi vida sin tu amor Que ya mi vida sin tu amor Baila, goza Baila, goza Y este es un éxito más La lengua famosa Ana Benzi Cumbia, reina de Cumbia 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 Baila, baila, baila En Ixepi En los famosos tibis Y todos los famosos del barco Cumbia, reina de Cumbia Cumbia, reina de Cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de Cumbia Cumbia de mi región agua, agua Y esto se da Para todos los clubs de baile Y como la goza, la pequeña, Edith Muñoz Ay, la goza, ay, la goza Que lo baile, la que reina en Brooklyn, la infamosa Mari Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Y allá en Brooklyn, los famosos Gasparín Y los famosos del barco Y esto se va Para las famosas del barco Las reinas de Lucho Y allá en Brooklyn Las reinas de Lucho Y de Puebla para el mundo Lucho Cumbia Real Estoy volviendo un loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Va creciendo mi obsesión Siento la angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquila No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya apuntarlo No puedo ya apuntarlo No puedo ya apuntarlo No puedo ya apuntarlo Y me ponla para el mundo Lucho Cumbia Real Cumbia Real Estoy loco por ti Cumbia Real Lucho Cumbia Real Cumbia Real Y subASS